Hey chicas y chicos, complicado negocio el sacar una segunda licenciatura, lo siento por la ausencia, sin embargo retomamos los videos, el dia de hoy por supuesto God of War Hay un monton de informacion que tengo preparada para el futuro y lo siento mucho si es que por los retrasos de mis videos no los puedo cubrir a tiempo o rapidamente pero hago mi mejor esfuerzo En cuyo caso en el video del dia de hoy les traigo una lista, una recopilacion de los tipos de enemigos que podemos esperar encontrar en el proximo God of War Informacion obtenida de las demos, el trailer, las filtraciones, entre otras cosas mas, sin mas preambulo, empecemos Ahora los Draugur parece que van a ser los enemigos mas comunes del juego, como en la saga original eran por ejemplo los legionarios no muertos o zombies Un Draugur de acuerdo a la mitología nórdica es basicamente un cuerpo reanimado, no es un zombie realmente sino es un cuerpo en el cual se le ha metido un espiritu Entonces es como un cadaver que esta como que posesionado por algun ser Algunas personas me han especulado que quizas va a haber tipos de Draugur que no hay un solo tipo sino que hay algunos Lo cual no me sorprenderia porque repito los legionarios no muertos o zombies de la saga original tampoco eran todos iguales Habian clases, habian subtipos Hablando de enemigos comunes estaran por supuesto los ogros Los cuales hemos visto bastante especialmente en el mas reciente trailer el del E3 2017 Hemos visto a Kratos combatiendo contra bastantes ogros Y lo cierto es que los combates han estado de maravilla Me imagino que iran mas o menos por ahi con los ciclopes, con lo que eran los ciclopes en la saga principal Aunque creo que los que seran mas cercanos a los ciclopes son los troles Y es que otro enemigo muy recurrente de lo que se ve van a ser los troles Estos ultimos aparentemente tienen runas y tatuajes en sus armas, en su cuerpo Lo cual les concede el poder de el fuego Si bien uno especularia que quizas va a haber troles que tengan otro tipo de runas Que les concedan otro tipo de habilidades, que se yo de trueno, que se yo de hielo, etc, etc, etc No hemos visto de momento al menos evidencia de ello Ahora, que otros enemigos comunes? Por supuesto, creo que van a ser los renacidos o revenants Estas especies de seres, de personas que aparentemente han logrado regresar del inframundo De acuerdo a la mitología nórdica, esa es la descripción de este tipo de criaturas Que vemos aqui usando staffs, usando bastones Muy tipicos de lo que son los hechiceros, los brujos, los chamanes nórdicos Entonces me imagino que tambien va a ser muy interesante combatir contra estos Asi como con los lobos Lo que va a ser tambien interesante Ahora, no es nuevo en la saga God of War combatir contra perros o criaturas de cuatro patas Estilo lobo Por lo que me imagino que Santa Monica esta haciendo un pequeño guiño a la saga original Incluyendo enemigos que en ciertas formas se parecen a los que ya existian en los juegos anteriores Los siguientes en mi lista por supuesto van a ser los elfos oscuros De los cuales vimos ya en el trailer del E3 2017 Atreo de hecho le clava el cuchillo de su madre a uno de ellos De acuerdo a la mitología nórdica, estos elfos oscuros son seres que acostumbran habitar las cuevas Lo cual coincide tambien con el tipo de ambiente en el cual se le ve Si bien no estoy del todo seguro que en el juego les encontraremos solo dentro de cuevas Y ya que hablamos de elfos de oscuridad Hablemos de elfos de luz De los cuales creo yo Tambien hemos visto en la demo del E3 2016 Pero en esta ocasión Vimos ahi una figura que estaba como que flotando De acuerdo a las filtraciones que hubo de este titulo Aparentemente estos son elfos de luz Si bien del todo no esta confirmado Algunas personas han dicho que quizas son Valkirias Personalmente Discrepo un poco Porque para comenzar una Valkiria tiene que cabalgar un caballo Pero bueno Pero bueno Es factible Creo yo sin embargo que son elfos de luz Y bueno ya que hablamos de elfos Tambien tenemos que hablar por supuesto De enanos Y es que de momento solo hemos visto a Sindri y Brock Los cuales son muy famosos en la mitología nórdica Por ser herreros Por haber forjado las mejores armas Sin embargo Los enanos tambien son guerreros Tambien combaten Por lo que no me sorprenderia Que en este juego tambien veamos enanos como enemigos O al menos que combatamos con algunos de ellos No necesariamente contra Sindri y Brock Creo que ellos no van a ser enemigos o jefes Sin embargo con otro tipo de enanos Queda la posibilidad ahi Y la posibilidad tambien cabe en Los humanos En el trailer del 2017 Vimos a Kratos Basicamente matar a un humano Rompele el cuello Por lo que nuevamente Seria muy logico Ver a humanos como enemigos en este juego Ahora Sobre los humanos Dejemos una cosa clara Santa Monica Cory Barlock Ha repetido Múltiples veces Múltiples veces Que no son Vikingos Sin embargo Son humanos Que viven en la zona nordica Que probablemente hablan nordico antiguo Que usan pieles Construyen sus casas con Troncos de madera Tienen hachas Pero no son vikingos No son vikingos Estoy bromeando Estoy bromeando No se como es que Hay humanos Que tienen las cualidades Que tendria un vikingo Porque ojo Lo que te da Tu nacionalidad Es basicamente Tu cultura Tu etnia Entonces bueno Kratos se enfrentara A no vikingos Que me imagino Tendran muchas cualidades Que se les asocia A los vikingos Como la lengua La vestimenta La religión Etc Etc Ahora El siguiente Es un ser Que aparecio En la demo De la E3 2016 Sin embargo No se ha revelado Exactamente Que son Sabemos que son Como insectos Como seres Antropomorfos Que pueden volar Pero tienen alas Repito De insecto La verdad No les puedo asociar Con algo Que yo conozca De la mitología nordica Pero de que van a ser enemigos Eso no me cabe La menor duda De los que si me caben duda Es de los siguientes El primero Es esta especie De armadura Reanimada No parecería ser Una armadura reanimada La verdad Porque si se le acerca Se ve que tiene ojos Y hay un ser Que esta dentro De el metal Será que este va a ser Un enemigo Será que este va a ser Simplemente Algún aliado de Kratos La especulación Esta ahi Y de otros Que tengo dudas Si van a ser enemigos O no Es por supuesto Dragones En el 2016 Vimos Que el juego Va a tener dragones Sin embargo Estos se van a servir Para que Kratos Les monte Les vuele Y se mueva De una parte Del mapa A otra Así O Será que los dragones También van a ser Enemigos Quizás Jefes finales La especulación Puede ponérsela Sobre la mesa Al igual Al igual que este ser No se ha revelado De momento De que se trata No parecería ser La verdad Un troll Puede que sea Un ciclope Estilo griego O gigante Estilo griego Un ser Relativamente grande Pero realmente No monumental Pero sea cual sea La especie De este ser Es posible Que la veamos Como enemigo En el juego Ahora Los últimos seres Que voy a mencionar Aqui Mas que seguro Mas que seguro Tienen que ser Jefes finales Los primeros Jotun O gigantes Estilo nórdicos Los gigantes nórdicos Se supone que son Seres gigantescos Monumentales Seres como Skrimir Tan gigantesco Que Thor Parecía Pero un dedo En comparación De el Otro ejemplo De un Jotun Por supuesto El que vemos En la demo Del 2017 Este Jotun Que se supone Construyo La muralla Que rodea Asgard Solo para ser Traicionado Por los dioses Y asesinado Por el dios Del relámpago Los siguientes seres No se como Catalogales Pero son seres Mitológicos Y es que son Criaturas Como por ejemplo Jormungand La cual no es Una deidad Es hijo de Loki Por supuesto Pero no es una deidad Sin embargo Es un ser Extremadamente poderoso Otros como el Fenrir Otro hijo de Loki Garmer El perro guardián De Hel Del infierno Nórdico Leal Siervo De Gela Hija de Loki Y ya que hablamos De Loki Y Gela Por supuesto En este juego Uno podría esperar Que entre los jefes Finales Estén por supuesto Deidades De momento De momento Hemos visto Una estatua De Thor O al menos Yo deduzco Que es de Thor Sin embargo Más que seguro También veremos Otro tipo De Deidades Serán algunas Amigas Puede que si Algunas enemigas Puede que si También Ahora Hay una Última clase De subenemigos Que no estoy seguro De meterles O no En la lista Y son Brujas Nórdicas Y es que por ejemplo La que vemos En el trailer Del 2017 Ella es aliada Ella es amiga Pero ¿Será que vamos A encontrarnos Con otro tipo De brujas Que no sean aliadas? Sería interesante No estoy seguro De que vaya a ocurrir Pero la posibilidad Está ahí Y bueno Chicas y chicos Ese ha sido El video Por el día de hoy De God of War Déjenme saber En los comentarios Que deidades Quieren de jefes En este juego Déjenme también Sus teorías Hipótesis Sobre El nuevo God of War Que el siguiente video Que haga Será uno De teorías Pero de ustedes Es decir Preguntas y respuestas Como suelo hacer De vez en cuando No se olviden De suscribir Para más videos De God of War Todas las semanas Y para más contenido Relacionado A los videojuegos En general Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!